Música Fuma al viento las blondas espíritas Sacudiendo sus razas de oro Tenga al viento las mieses en coro La canción del trabajo y la paz Y que juntas las manos a unidas Y una patria a tus cinco naciones Se enciguen sus nuevas legiones El olevo que junto no más Suena el dulce vocablo de mano Bata el aire una seña de unión Cinco dedos por mano, una mano Algo agite en un centro de amor Hoy el día en que pueblos hermanos Al solar olvidado volvieron Y de nuevo el hogar encendieron Que en un día fatal se extinguió La sonrisa en los labios y las manos Enlazadas con nudos y estrechos Al calor del hogar en los pechos Con más fuerza latió el corazón Solo el dulce vocablo de mano Bata el aire una seña de unión Cinco dedos por mano, una mano Al calor del hogar en los pechos 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 Usted lo sabe a mí Él lo sabe a mí Él lo sabe a mí E aquí hay un poco Gracias.